Una intensa movilización de los cuerpos de emergencias se registró en el libramiento Oscar Flores Tapia tras una fuerte fumarola que se preciaba desde diferentes puntos de la ciudad. Los hechos ocurrieron a las 20 horas, cuando se comenzó a notar humo negro en grandes cantidades con dirección hacia el oriente, el cual se informó que provenía de un parque de contenedores que se ubica en el kilómetro 10 del libramiento Oscar Flores Tapia. El reporte llegó al sistema de emergencias 911, donde se informó que estaba ocurriendo un incendio de un tráiler en el interior de un estacionamiento de una línea de transportes y a la brevedad se desplazaron unidades de protección civil y bomberos de Arteaga. Se dio a conocer que la unidad contaba con material de plástico, lo que ocasionó que el fuego se expandiera a la brevedad y se consumió por completo el vehículo de carga. En las maniobras participaron el camión cisterna de Arteaga y dos pipas de bomberos Saltillo, quienes acudieron debido a la magnitud del siniestro. En el lugar no se registraron personas lesionadas, ya que al iniciar el incendio, el poco personal que había salió del estacionamiento. Sin embargo, más tarde ingresaron con tractocamiones para mover el cargamento que estaba resguardado y así evitar una mayor pérdida. Fueron aproximadamente tres horas las que tardaron en realizar las labores para extinguir el fuego y el enfriamiento en el área para evitar algún otro peligro, informó para Telezócalo Estefanía González.